Música Dime Dios mío, ¿por qué reniego? ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que siendo perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin lugares perdidos Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Pues en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Así señor ¿No estás muy?